Como he dicho, hoy vamos a hablar del método Wyckoff. Probablemente tenga que hacer dos partes para cubrir este tema como se merece. Es un tema que podría invertir bastante tiempo hablando de este tema. Hoy voy a empezar con lo básico, principalmente, e iré profundizando a lo largo de la clase. Me podréis hacer preguntas también, por supuesto. Ahora saludo un segundo a la gente de la sala. Ahora, como digo, probablemente tenga que hacer dos sesiones si veo que no me da tiempo a cubrir correctamente todo lo que quiero cubrir, porque el método Wyckoff es simple, sencillo, es elegante, pero luego se profundiza, se puede profundizar mucho en él. Entonces a mí es un método que me gusta mucho, es una de las bases de mi trading y creo que todo el mundo que se precie cualquier trader, que se precie y quiera ser buen trader, tiene que estudiarlo. Antes de comenzar voy a saludar a Borja, Viri, ¿cómo estáis? Hola Juan, Francisco, Jean-Pierre, Alberto, Pepe, Manuel, Fernando, William, hola Manuel, Demian, Fernando, Guten Tag, Pepe, ¿cómo estás? Hola Joel, Manuel, Felipe, buenos días y buena entrada de año para vos también, igualmente. Estamos todos, feliz año, hola Francisco, feliz año nuevo, Manuel, Gabriel, Rubén. Gracias Rubén, la verdad es que estoy un poco cansadete hoy, ayer estuve visitando a un familiar que está ahora mismo en el hospital y me acosté un poco tarde, la verdad, esta semana, muchas cosas nuevas, pero este tema es que me encanta, entonces Rubén, igualmente y a todos, cuando algo te gusta, da igual, sacas energía en realidad. Hola Viri, ¿qué tal estás? Raúl, un saludo desde El Salvador, Gabriel, boa tarde, Sebastián, Paul, Alfredo, Juan, Oscar, Johnny, ¿qué tal estáis? Hola Jaume, Diego, hola maestro, ya estamos, bienvenido, hola Mario, Angelito, Oscar, dice, con mucha fe, ha abierto un corto en dólar, yen. Bueno, el mercado hoy está, la verdad es que está bastante muerto, no se ha movido mucho, no está muy allá el mercado hoy, yo no tocaría ya nada, pero te deseo buena suerte. Hola Yazael, es un placer, para eso estoy, Aldo, buenas, Javier. Sí, es verdad, tienes razón, Steve, pone 2018, es verdad, vivo en el pasado, Paul, jaja, vivo en el pasado, gracias. Luis, buenas, un saludo, gracias a toda la gente que nos ve desde Argentina también, sí, Francisco, gracias, te lo agradezco. Hola Jan, Orlando, Juan, un saludo desde Cali, a toda la gente desde Cali que está ahí en el grupo, ¿cómo están? Señoras y señores, que disfruten esta sesión, un saludo a todas esas personas que están ahí en el floor, hola Alberto, feliz año, Javier, Jefferson, etcétera. Bien, pues sin más dilación, ya estamos, vamos a comenzar con el método Wyckoff, precio y volumen, y empezaré explicando de dónde viene, por qué se llama así, qué cosas tiene, etcétera. Lo primero, voy a ir rápido porque ya más o menos lo podéis buscar, ¿quién era? Richard Wyckoff, Richard de Mil Wyckoff, 1873-1934, fue uno de los pioneros del tape reading o la lectura de cinta que se dice, ¿vale? Aquí tenemos al señor Richard. Antiguamente los precios se escribían en pizarras, en los parqués de trading, en los periódicos y vía la cinta de tape, ¿vale? Es como se llama, la cinta. Hola Asdrubal, Joel, Maripau, bendiciones. Sí, Paul, el mercado hoy, yo he intentado hacer un par de trades también, vamos, los he hecho, he visto cómo estaba y me he ido perdiendo sin problema, no tengo ningún problema, me ha tocado pagar porque he visto cómo estaba el precio y no hacía nada, estoy fuera. Hola Alan, Marvin, Robinson, Kiko, Gonzalo, etcétera. Muchas veces es mejor pagar un pequeño costo y un pequeño precio y seguir mañana cuando ya sabes que el mercado al final se acabará moviendo igualmente, ¿vale? Bien, como digo, vamos a centrarnos en el tema. Wyckoff era un estudioso de las cintas, voy a explicar aquí lo que es la cinta. Esto es la cinta, lo que estáis viendo aquí es la cinta, ¿de acuerdo? Tenían unas máquinas en las oficinas, en la bolsa de Nueva York, en las empresas, en los bancos, tenían esas maquinitas que veis aquí, ¿vale? Que eran como un derivado del telégrafo, parecidos al telégrafo, y iba saliendo una cinta, iba saliendo una cinta con los precios de las cotizaciones de las empresas, ¿vale? Esto que tenemos aquí, hola Kiko, esto que tenemos aquí hoy en día de hacer así clic y tener aquí un gráfico, un chart, tener un gráfico así, quiero verlo en un minuto, ala, quiero verlo en diario, ahora quiero ver el SP500, ahora verlo así como ahora no sabéis la suerte que tenemos. Antes no existía internet, en aquella época no era como ahora, los ordenadores ocupaban una habitación gigantesca, un ordenador, ¿de acuerdo? Y se usaban para hacer cálculos, no para hacer gráficos, ¿no? Entonces no sabéis la suerte que tenemos. ¿Qué pasa? Que antes tenían que estudiar la cinta. Y veis aquí están también estas chicas que se dedicaban a poner las cotizaciones. De hecho hay aquí alguna empresa que todavía existe, General Electric, está ahí, GE, y está en la pizarra, lo podéis ver, les llegaban las cotizaciones y las iban actualizando en la cinta. Por cierto, algunos traders famosos empezaron siendo, el término en español ahora mismo no caigo, pero eran los que apuntaban en la pizarra con la tiza, ¿vale? Algunos de los traders más famosos que ha habido también trabajaban de eso. El tema es que Wyckoff era un experto en, empezó a leer la cinta, después con esos datos, a mano, se hacían los gráficos. A mano, punto por punto, con una cuadrilla, se iba haciendo el gráfico a mano, ¿de acuerdo? No es como ahora. ¿Bien? ¿En qué consiste? Al final el método es un sencillo método de acción del precio y volumen, donde debemos medir y estudiar las fuerzas de oferta y demanda, para identificar al grupo más fuerte y operar solo en la dirección de éste. Una de las cosas que yo explico, ayer hubo un chico que me preguntó también, yo es que no estoy definiendo mi, tengo que definir mi sistema, no sé cómo definirlo. Pero, independientemente, chicos, del sistema que queráis aplicar, yo pienso que lo más interesante, y esto va en línea con Wyckoff, lo voy a hacer aquí en el euro dólar, en semanal o mensual incluso, es saber identificar, sobre todo, dónde están, digamos, los grandes jugadores, ¿vale? Dónde está la fuerza de los gráficos diario y semanal, del largo plazo, dónde están, digamos, los participantes que hacen mover el mercado, esos participantes que tienen mucho capital, que no se preocupan del ruido intradía tanto como nosotros, y eso hay que saber identificarlo y buscarlo, saber hacia dónde está la tendencia, dónde está la fuerza, y buscar esos niveles clave, estructurales del precio, que eso es algo también muy del método Wyckoff, por eso me gusta. Con eso en mente, sabiendo identificar esa fortaleza de cómo están posicionados esas manos fuertes, que se llama, voy a estar en una mucha mejor posición de decir, bueno, vale, que quiero ser scalping, vale, puedo hacer scalping, pero voy a buscar un nivel, voy a poner, por ejemplo, este mismo, para que veáis cómo el precio lo está respetando, el 14,44. Voy a buscar, y luego me voy a ir a 5 minutos, y voy a ver si quiero hacer scalping en esa zona, es decir, lo más importante, yo pienso, es tener la visión del bosque, ¿vale? No sólo del árbol. Hola a todos, chicos. Ahora leo los mensajes, ¿vale? Entonces, antes de empezar, voy a explicar rápidamente en qué consiste, porque en realidad es sencillo, luego se complica, ¿no? Se puede complicar, pero que nos quede claro, hay que medir el precio y el volumen, ¿de acuerdo? Medir y estudiar esa oferta y demanda y operar sólo en la dirección de los fuertes. Esta es un poco la clave, ¿bien? Oferta y demanda son las dos fuerzas que mueven el mercado. Esfuerzo y resultado. Esto es algo que también Wyckoff miraba mucho. ¿Cuánto esfuerzo está habiendo? Y el esfuerzo lo podemos medir en materia de volumen, ¿de acuerdo? De volumen, que ahora contestaré a Wilberto. En volumen, ¿de acuerdo? El esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo está habiendo? Si hay volumen, hay actividad, hay intercambio, y hay que ver cuál es el resultado de ese esfuerzo, ¿vale? Eso es muy importante. Y después, la causa y el efecto. Esto es algo fundamental también en los mercados. Ahora lo explicaré también con ejemplos, que es como mejor se ve. Wilberto pregunta, ¿qué plantilla se puede usar en MetaTrader 4 para ver el volumen? En realidad, bueno, el volumen de TIC1000 es bastante bueno, yo ya lo he verificado con otras fuentes, porque ya sabéis que el Forex no es un mercado centralizado. ¿Qué quiere decir? Que las órdenes no van a un solo parqué, como sería en Nueva York o en la bolsa de Chicago, sino que las órdenes van a distintos proveedores de liquidez en el mundo, sobre todo los bancos, que cruzan las órdenes, ¿vale? Con los brokers, con los clientes, etcétera. Es decir, el Forex no cierra nunca y no tiene un sitio centralizado. Aunque en Londres, como dije ayer también, se cruza casi el 30% del volumen global de Forex. Por eso es la capital del Forex, en realidad, Londres. Bien, ¿qué pasa? Que en MetaTrader, aquí abajo, si hacemos clic derecho en el gráfico y le damos a volumen, voy a reiniciar un momento la MetaTrader, ¿vale? Porque esta, veo que esta la tengo puesta en inglés. Darme un segundo que la voy a reiniciar. Vale, ¿qué pasa? Que en MetaTrader, si hacéis clic derecho, ya se está reiniciando. Ya está aquí. A ver un segundo que esté todo correcto. Ahí está. Si hacéis clic derecho en el gráfico, ¿vale? Clic derecho en el fondo negro o cualquier fondo y hacéis clic en Volúmenes, os va a salir abajo el volumen en verde, con barritas verdes abajo. ¿Lo veis? O Control-V. Control-V también te lo saca. Debería. Aunque aquí no está funcionando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este volumen no se ve muy bien, es cierto. Se ve un poquito diferente. Y hay unos indicadores. Yo tengo este Hide and Gap Volume que te lo marca. Es el mismo, exactamente la misma información. Lo que pasa es que te lo marca las velas con mucho volumen. Esas velas que tienen mucho volumen te lo marca un poco mejor, ¿vale? Esto lo podéis buscar en internet. Yo no os puedo pasar ningún indicador porque tampoco tiene mucho sentido y lo podéis buscar. Yo voy a usar cualquiera de los dos, me da igual, ¿vale? Bien, vamos a proseguir. Kaisar, gracias. Te deseo un feliz año también para vos. Un abrazo fuerte. Buenos días, Roberto. Ahora te contesto, Sebastián, para eso también, ¿vale? Alan dice, en el SP500 usando MT se puede utilizar el indicador de volumen. Por supuesto, cualquier instrumento que esté aquí puedes poner el volumen igual, igualmente, ¿vale? Pero puedes mirar los futuros, como está diciendo Sebastián, que hablaré de eso ahora, ¿vale? Porque el volumen es importante. Yo tampoco me voy a volver loco con el volumen. Es decir, os explicaré y luego os daré alguna fuente. Si queréis estudiar, os daré algún trader que a mí me gusta, ¿vale? Que hace volumen también, que estudia volumen. Algún libro. Explicaré algún libro. Pero, en principio, no hay que volverse loco con el volumen. Hay mucha gente que está. Carlos, el volumen en Forex funciona, no, no funciona, sí, no. Ahora lo podemos mirar y comparar el volumen de futuros con el volumen de spot. Que es el Forex que tenemos aquí, al contado, que se llama. Y es prácticamente igual. La única diferencia es que en spot quizás los volúmenes fuertes no se ven tanto. Las barras grandes, si tienes un indicador, se va a ver igual. Y en futuros hay ciertas barras que son muy grandes de volumen. Y se ve un poco más, ¿vale? Pero la diferencia tampoco es tan importante. Ahora bien, lo que tú estás hablando, Sebastián, de clúster delta y de tal. Esto es otro tipo ya de indicadores. Te está dando el delta, te está dando otro tipo de data, ¿vale? Eso ya es diferente. Pero que es volumen también. Luego, si me da tiempo, Jefferson, le echamos un vistazo. Bien, método Wyckoff. Entonces, que os quede claro. Estudia estas tres cosas. Se preocupa muchísimo. Oferta, demanda, esfuerzo y resultado. Que lo mide con el volumen. Con los impulsos también. Y causa y efecto. Bien, esto, aunque esté en inglés, es muy sencillo y lo voy a explicar. Es, digamos, la base del método Wyckoff. El ciclo, por así decirlo, ¿vale? Este sería el ciclo. Tenemos la primera señal de fortaleza. Que es lo que quiere decir aquí. Señal de fortaleza. Empieza a entrar un poquito de oferta. Aquí es lo que está diciendo la supply y la primera oferta. Luego explicaré por qué la oferta es al alza. Y hace la acción climática de compra, ¿vale? Como la palabra dice, un clímax es cuando llega al tope, al cénit. Cuando llega un momento que ya es el clímax, ¿no? De una película, de una canción, de una tendencia alcista. Ya todos los compradores han sido satisfechos. ¿De acuerdo? Ya no hay más compradores. Están todos los compradores están satisfechos. Y las manos fuertes empiezan a vender. Empiezan a vender cuando el precio sube. Tenéis que entender que los grandes capitales no pueden vender cuando el precio baja. Porque eso pondría el precio en su contra. ¿De acuerdo? Porque el mercado, cuando entra a una orden muy fuerte, muy grande, de mucho volumen, pues el mercado va a reaccionar. Entonces las manos fuertes tienen que vender a la que el precio sube. A la que el precio sube y de repente ya te crea la estructura, que es este punto de soporte que habla aquí, el punto de soporte. Te genera esa estructura y empieza a hacer un rango. Y esto es lo que se llama la distribución. ¿De acuerdo? Las manos fuertes y traders pequeños que los siguen, empiezan a vender en toda esa zona. Empiezan a vender, a distribuir, ¿vale? Empiezan a entrar las ventas. Hola, Leo. Empiezan a entrar las ventas. Hace otro test, el test secundario que se dice del máximo del clímax. Suele hacer otro test. Y después ya rompe el hielo que se dice aquí. Rompe el hielo que lo llamaba Wyckoff. El break the ice. ¿Vale? Rompe aquí el hielo a la baja con fuerza. Y es la primera señal de debilidad. Sobre todo cuando luego hace el retest, aquí empieza a hacer un retroceso. El precio hace un retroceso por aquí y ya no hay demanda. Las manos fuertes se han posicionado a la venta. Y empieza otra vez la secuencia de la tendencia bajista. Y aquí está la primera demanda de las manos fuertes. Cuando baja, compran un poco porque tienen que deshacer sus posiciones de venta cuando el precio baja. ¿De acuerdo? No pueden comprar a la que el precio sube porque se pondría en su contra. ¿Bien? Hace el selling climax, la venta climática. Esa venta climática que es lo mismo que la compra climática. Es cuando el precio baja muy rápido, con mucho volumen. Ahora enseñaré alguna. El precio baja con mucho volumen. No es exactamente el mejor ejemplo, pero esto es un climax. Es una venta climática lo del dólar yen, ¿vale? Que pasó el otro día. Sin volumen y demás, tiene otras características, porque era 2 de enero, 3 de enero, no había liquidez. Pero es esa acción climática en la cual todos los vendedores ya han sido satisfechos. Ya no hay más vendedores, ya está todo satisfecho. ¿Bien? Y empieza otra vez la acumulación. Empiezan a comprar en la zona baja, las manos fuertes. Empiezan a comprar. Tienes el rally automatic, el rally automático que se dice que es como la primera intento de dar la vuelta a la tendencia, pero tiene que hacer el test. Normalmente suele hacer otro test del mínimo, ¿vale? Como arriba, el test del máximo. Y ya rompe la estructura, que está marcado aquí, y otra vez empieza el mismo proceso todo el rato. Bien, esto es el método Wyckoff en realidad. No le he añadido el volumen, para no complicarlo, pero aquí dentro hay otras cosas de volumen y de señales que voy a explicar si me da tiempo. César dice, no entiendo tu pregunta. Si suben, venden, no entiendo. ¿Qué diferencia hay en acumulación y distribución? Yo ambos los veo como rango. Exacto, Wilberto. Es un rango en el cual en la distribución lo que están haciendo es vender cuando el precio sube. ¿Vale? Lo voy a explicar en la pizarra. Voy a explicarlo en la pizarra, ¿vale? Y vamos a verlo aquí. Bien. Bien, el precio está haciendo lo siguiente aquí, según hemos visto, ¿no? El rally primero, el clímax, luego hace el test y se queda por ahí, ¿no? Bien, las manos fuertes lo que están haciendo aquí es... Voy a probar una herramienta nueva, no sé si se verá. He puesto una herramienta nueva que dibuja flechitas que me gusta y es más cómoda, ¿vale? Yo creo que sí que se ve, ¿no? Lo que hacen es que cuando el precio está subiendo en estos impulsos, ellos distribuyen, ¿de acuerdo? Ellos venden todo lo que pueden, ¿de acuerdo? Venden todo lo que pueden, todo el rato. Y están distribuyendo. Y este proceso puede llevar un día, un mes, un año, ¿de acuerdo? Dependiendo de la tendencia. Hombre, un año es demasiado, ¿no? Pero en marcos temporales grandes, mensuales, etcétera, podemos encontrar algún rango importante, ¿vale? Y obviamente otra cosa que hay que matizar, que es muy importante también, es que esto que he explicado aquí, que se ve en el dibujo tan bonito, es una pizarra. Es decir, luego en el gráfico hay que afinar nuestros ojos para entender que no va a ser exactamente así, limpio. Es decir, luego los gráficos no es lo mismo que la pizarra, pero necesitamos aproximarnos de alguna manera a los gráficos. Entonces la pizarra es el primer paso. Cuando ellos están viendo que ya han cobrado sus posiciones, han entrado su posición larga, ellos ya tienen, y ven aquí la acción climática, esta es la primera gran venta aquí, en este clímax, ¿de acuerdo? Se genera ahí ya el techo, por así decirlo. Y ya ellos lo que van a hacer es vender en este rango todo lo que puedan hasta que todos los compradores estén satisfechos, ¿vale? Porque es la idea de la tendencia, todo el mundo quiere comprarlo, pero ellos ya quieren darle la vuelta a la tendencia. A ellos me refiero a las manos fuertes, ¿vale? No hay que montarse ninguna película extraña, ¿de acuerdo? A las manos fuertes. Cuando ya ven que la tendencia va a cambiar, por lo que sea, política fundamental, porque quieren terminar la tendencia, porque está en un nivel atractivo de precio, lo que sea, porque hay mucha oferta, ellos van a vender, los participantes fuertes, en todas las velas alcistas van a intentar venderlo lo máximo posible hasta que llegue un momento que ya se lo vayan a quitar. Y lo mismo, Wilberto, es lo mismo cuando el precio baja. El precio baja, ahora aquí ya rompe el hielo con fuerza, hace el primer test, esto es muy importante, este test. A mí me gusta mucho cogerlo con el Fibo, tirar un Fibo de aquí a aquí y entrar aquí. Esta es una de las mejores entradas. Luego os daré una explicación en el, os daré un ejemplo muy bueno en el SP500 que pasó en estas navidades que yo expliqué. Entonces, este es uno de los primeros test y aquí ya está otra vez la misma secuencia que pasa aquí a la izquierda, esta misma secuencia, pero a la baja. Y lo mismo, sucede otro clímax, rebota un poquito porque ellos aquí ya en este clímax ya están otra vez comprándolo, ¿vale? Ellos ya cuando baja el precio es cuando lo compran, porque no pueden comprar a la que sube, ¿de acuerdo? Bien, David dice, ¿hay alguna herramienta que me permita medir la fuerza de una pequeña tendencia? Hay algunos indicadores que te pueden ayudar, pero como el ASX me parece que te puede ayudar un poquito, el Average Directional Index o algunos otros indicadores, pero lo mejor, este le tienes en MetaTrader, ¿vale? Tienes que aprender a interpretarlo, obviamente, lo que significa y saber cómo se calcula, sería bueno que lo miraras, lo puedes encontrar. Pero aquí, por ejemplo, esto es dólar yen mensual. No sé si se verá muy bien, pero llega un momento que cuando inicia la tendencia aquí abajo, el indicador cruza y ya te está dando la señal de que está fuerte, ¿no? De que hay una tendencia alcista. Pero es que eso lo vas a ver en el precio. Igualmente, incluso antes, con Wyckoff también, ves el fallo, rompe la estructura, te da igual. Yo lo que te recomiendo, David, es que entrenes tus ojos para identificarlo con el precio, ¿vale? Sin indicadores. Es mi recomendación. Sí, lo podemos mirar ahora, Fernando, en el dólar index. Vosotros, sobre todo, lo que quiero es que me hagáis preguntas buenas e interesantes. Tanto gente de poco, de nivel bajo como de nivel más avanzado, porque aquí hay mucho trabajo, ¿vale? Como la que me está haciendo Luis, que es buena, dice, en el selling or buying climax, cuando se hace la acción climática arriba o la venta abajo, el spread aumenta, es una buena pregunta y habría que pensarlo y habría que mirarlo y analizarlo también, porque yo no tengo esa data, esa información, pero cuando los precios son muy volátiles, a veces el spread aumenta, está claro, porque la volatilidad, que es simplemente la magnitud de cuánto se mueve un instrumento, si la volatilidad es muy grande, la volatilidad es grande, se mueve mucho, eso hace que algunos participantes decidan retirarse por el momento, porque está muy volátil, se mueve mucho, está con violencia, con velocidad, entonces al retirarse algunos participantes, esperar, porque se esperan a que eso se calme para operar, esos participantes dejan de poner su liquidez, dejan de poner sus órdenes y es posible que el spread pueda aumentar, Luis, es una buena pregunta, habría que buscar la información para saber realmente si en las acciones climáticas aumenta el spread o no, es una buena pregunta. Este es un indicador, como digo, que me he bajado por ahí, es el Hide and Gap Volume, pero lo podéis buscar, o sea, es Hide and Gap Volume, lo podéis buscar por internet, está gratis por ahí, seguro, ¿vale? Si puedo lo veo, ¿vale? Le echo un vistazo. Lo voy a mirar ahora los gráficos, chicos, un segundo. Paul, ¿qué libro recomiendas para profundizar más en este tema? Hay varios libros interesantes de Wyckoff, pero últimamente hay un señor que a mí me gusta mucho, David Weiss, que la verdad es que esto es un poco friki, ¿no? Porque es un señor ya mayor, no sé si vas a encontrar el libro, es complicado, ¿eh? Luego te paso el... A ver si lo encuentro un momento. Este no está nada mal, ¿vale? Yo tengo que decir que lo que son libros no tengo ningún problema en compartir, ¿no? En mostrarlo para que la gente se eduque, ¿no? Este Paul es uno de los libros de Wyckoff que para mí son de los mejores libros que hay de Wyckoff, Trades About to Happen, una adaptación moderna del método Wyckoff por David H. Weiss. Es interesante, ¿vale? Si le queréis echar un vistazo, no sé si está en español, comprarlo en Amazon, apoyar el trabajo de este señor David, ya es un señor mayor, David, porque es importante apoyar, comprarlo, ¿vale? Es importante, te gastas, ¿qué? 30 euros, 40 euros, ¿vale? Es importante apoyar a estas personas que hacen estos trabajos, ¿no? Entonces no voy a entrar aquí en detalle, pero ya te recomiendo este libro, Paul, a ti y al resto. Es uno de los libros de Wyckoff que a mí más me ha gustado, ¿vale? Porque luego hay mucho... mucha gente que vende con el nombre de Wyckoff para vender, ¿no? Pero luego realmente de Wyckoff no hablan nada, no saben nada de Wyckoff, ¿vale? Entonces voy a intentar... este libro es un poquillo avanzado quizás, pero la lógica es muy sencilla, ¿vale? De hecho incluso tengo ahí un previo y puedo sacar alguna foto aquí, ¿de acuerdo? También. Porque aquí habla de los abstracts, de los springs y de otras cosas, ¿vale? Que explicaré si me da tiempo en la parte 2, porque no sé si me va a dar tiempo a explicar todo. ¿Listo? A ver, chicos, concentraros, ¿vale? Que estamos aquí todos concentrados con Wyckoff. Muy importante. El clímax, David, como he explicado, es cuando la tendencia llega a su fin, es el máximo, suele ser el máximo de la tendencia, ¿vale? Cuando el precio está haciendo una tendencia alcista y sube mucho, muy rápido, ¿vale? Se pone un poco burbuja, parabólico, se pone muy fuerte, eso es la acción climática. Luego suele hacer otro test de ese máximo, ¿vale? Que esto es el... Ahora explicaré lo que es el abstract, que es como una rotura falsa. Yo os lo llevo explicando esto desde el día 1, pero con otros nombres. A veces el precio hace la típica trampita, lo digo para que lo sepáis ya. En el test de la acción climática, del clímax, ese test a veces no rompe y otras veces rompe el máximo. Y luego comienza la tendencia bajista, ¿vale? A veces hace esa rotura y esto es lo que llama Wyckoff el upthrust, ¿vale? Es una vela con volumen, fuerte volumen, que cierra por debajo. Si es un martillo, mejor, ¿vale? Bien. Una vela martillo, para el que no lo sepa, la voy a dibujar rápidamente porque sé que hay gente de muchos niveles. Es una vela con un cuerpo pequeño y una sombra muy grande, para un lado o para el otro. Me da igual, ¿vale? Cuerpo pequeño y vela muy grande. Y mecha, perdón, el cuerpo pequeño y una mecha o sombra muy grande. Como digo, Fernando dice, el método Wyckoff es mejor en temporalidades altas, diario, semanal, mensual. Eso, cualquier método, Fernando, cualquier método, cualquier estrategia, normalmente, hay algunas que no, obviamente, es mejor ver, digamos, el dibujo completo porque es lo que he dicho al principio. Te da la visión de la fortaleza, de las manos fuertes, de la tendencia, etc. Pero el método Wyckoff, igualmente, como el precio es algo que da igual, un gráfico es un gráfico, también va a funcionar bien en gráficos intradía, ¿vale? Rubén, te pido, por favor, que no pongáis ningún enlace, ¿vale? A ninguna página. La gente tiene que buscarlo por sí mismo, Rubén, ¿vale? Os lo pido, por favor, que no pongáis enlaces a ninguna página de terceros, ¿vale? Bien, proseguimos. Por supuesto, Alan, lo voy a poner ahora. Ese volumen es lo mismo que el volumen normal, solo que te lo dibuja en colores. Entonces, las velas, por ejemplo, azules, que son muy fuertes, pues te las marca. Y arriba se ven, digamos, un poquito peor, ¿no? No te las marca tanto y aquí abajo te las exagera, pero es exactamente la misma información, ¿bien? Voy a poner un ejemplo, el ejemplo del SP500 que estaba comentando hace un momento. En gráfico semanal, por ahora del volumen no voy a hablar mucho, pero luego si me da tiempo voy a ir añadiendolo, ¿vale? Porque el precio es más importante en realidad. Por ejemplo, chicos, lo que estábamos hablando aquí de este test. Este, cuando hace el test al máximo y rompe, vamos a ver si puedo dibujar aquí, yo creo que sí. Cuando hace este primer test y ya están preparados para romper la estructura y hace este test aquí. Este test de este impulso que hace ahí, ese es un test muy bueno para hacer un corto con el Fibo, por ejemplo, con Fibonacci. ¿Cuál? Aquí en diario lo tenéis. Fijaros. Esto es el SP500 en gráfico diario. El precio estaba haciendo una tendencia alcista, hace un poquito de climática, pero de venta climática. Bueno, como veis aquí también se pone parabólico, ¿vale? El precio. Y luego vende bastante, pero lo compran en esa bajada. Lo compran rápido las manos fuertes. Sigue, aunque bueno, es bastante Wyckoff también. Luego te rompe el máximo y ahora sí. Ahora ya está listo otra vez para, parecido a lo que estaba dibujando en la pizarra hace un momento, hace la primera acción, hace un segundo intento, tener en cuenta que es un índice, es el SP500, el índice por excelencia. Rompe el máximo y después esta primera venta fuerte ya me está dando una indicación, pero la que yo explicaba en realidad era esta. Bueno, esta también, yo esta la cogí tranquilamente. Bien, aquí podéis ya empezar, cuando hace esta primera, voy a marcarlo, esta primera, a ver si me deja. Estoy probando una cosa nueva, una herramienta que tengo aquí. No sé si se ven los dibujos, ¿no? Cuando hace esta, se ve, ¿no? Cuando hace esa primera venta fuerte, después de hacer la rotura falsa del máximo, ¿de acuerdo? Esa rotura del máximo histórico, perdonad. Después hace una venta fuerte aquí y ese segundo test que hace al subir aquí, estos test que hace aquí son unas ventas de Fibo muy buenas, en mi punto de vista. Con la herramienta de Fibonacci, tan sencillo como tirar un Fibo del máximo al mínimo, esperar a que llegue a nuestros niveles de soporte y resistencia. Si el precio, el instrumento está muy fuerte, el 382 lo va a romper, es un poco, no lo respeta, pero el 618 lo respetó perfectamente al PIB dos veces, el 2811, ¿vale? Al tic. Esa es la primera, ¿vale? Esa es la primera, pero luego hubo otra también aquí muy interesante, cuando hizo este impulso a la baja, esta fue fantástica, antes de romper justo estos mínimos, ¿bien? Lo voy a marcar para que os quede muy claro aquí. Este impulso bajista y después testea, aquí ya está más débil, hay más debilidad, por lo tanto el retroceso es menor, ¿vale? El retroceso es mucho menor. Entonces, podéis usar el método Wyckoff para analizar la tendencia, la estructura, el soporte, donde está la estructura, es lo que sustenta la tendencia, ¿vale? Es, son los niveles, son soportes y resistencias, resistencias muy fuertes, que soportan todo, digamos, lo que el precio ha ido ganando a lo largo de los años y del tiempo. Esa es la estructura, ¿vale? Lo que cambia la tendencia cuando rompe. Entonces, ya estaba muy cansado aquí el precio y hace un test aquí, perfecto. Este no llega al 6.1.8 porque ya estaba, como digo, más cansado. Entonces, para en el 3.8.2, hace dos test, una trampa, un test y luego lo rompe un poquito, saca el máximo y tira para abajo. Hay que saber que el mercado está todo el rato haciendo eso, quiere sacarnos de las buenas operaciones y quiere que nos quedemos en las operaciones malas. Eso es lo que el mercado quiere, ¿vale? Tienes que tenerlo en cuenta y lo que nosotros queremos es seguir el plan y controlar el riesgo. Ya está. Y la psicología. Sí, Edson, para mí sí, lo vamos a ver ahora también, ¿vale? Dice Carlos, viendo tu ejemplo, podríamos considerar que el euro dólar en temporalidad semanal se estaría cumpliendo esta teoría y estaríamos en zona de compras. Un poco sí, lo vamos a ver ahora. Miguel dice, el clímax también es uno de los esquemas de un extremo, que es en forma de V. Sí, todo lo que es un clímax es cuando hay un comportamiento ya un poquito irracional. Que hay mucho volumen, ¿vale? El precio está en tendencia bajista, pero se acelera mucho. Y hay mucho volumen, todo el mundo quiere vender, se pone un poco burbuja y a veces hace esa vuelta en V de la que estamos hablando. Y luego vamos a ver cómo se comporta, a ver si continúa. Hay veces que continúa y otras veces que ya empiezan a acumular, hacen el test y para arriba, ¿vale? Esto es el clímax que he marcado aquí. Esa venta en el cual el precio se acelera y se pone casi vertical, ¿vale? Parabólico. Bien. No es lo mismo Wilbert, en realidad. No es el método de WSIM. Hay que ver el bosque, como dice Arturo. Hay que ver el bosque completo. Hola Marta, no pasa nada. No pasa nada. Bien. Bien. La configuración del Fibo que tengo yo aquí es 382 y 618. No hay más. O sea, es que esta configuración más básica y más estándar que esto, no hay nada. Solo tengo dos niveles, el 618 y el 382, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos. Los famosos secados, dice Pepe. Vamos a ver más ejemplos. Un momento a ver qué tengo aquí. Bien. Esto es otra manera de verlo también, que está en inglés pero se entiende muy sencillo. Es lo mismo de siempre. La acumulación, ¿vale? El impulso. Otra vez vuelve. Aquí acumulan un poquito más. Se acepta cerca de máximos. Esto es importante, ¿vale? Cuando veis que el precio se hace un rally fuerte y se queda cerca del máximo, es una señal de fortaleza. Y aquí ya empiezan a distribuirlo, ¿vale? En las zonas rojas ya lo empiezan a vender las manos fuertes. Otra vez bajada, venden otro poquito más. Y otra vez la acumulación. Todo el rato lo mismo, ¿vale? Bien. Vamos a ver más ejemplos. Me habéis pedido el... Estoy simplificando al máximo, ¿vale? Porque luego se le añade el volumen, se le añaden algunas cosillas más. Pero en realidad, cuanto más sencillo y más simple, mejor. Me habéis pedido varios ejemplos. Vamos a mirar primero el dólar index, que lo habéis pedido. Y vamos a ir viendo y analizando con el método Wyckoff estos instrumentos. Para mí ya es algo normal, natural. O sea, es que no... El método Wyckoff es... Es como... No sé. Es un clásico, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es el dólar index en diario. Vamos a mirarlo en semanal. Si os parece. Hay que tomar un tiempo prudencial. Obviamente es interesante que miréis el histórico, que vayáis a la izquierda cuanto más mejor. Y así analizáis la historia del instrumento. Pero obviamente hay que ser prácticos. Y hay que darle un poco más de peso al momento actual, donde estamos ahora, ¿no? Y hay que ver un poquito, pues unos meses, unos años. Y empezar a estudiar qué ha pasado, ¿no? Ver la historia un poquito. Ver ese impulso grande. Y aquí hay un poquito también de Wyckoff, si lo veis, si os dais cuenta. ¿Vale? Y voy a marcar lo que es la estructura aquí. El máximo y la estructura del rango. Hace un impulso, se podría decir que es una acción climática. Se podría decir que es una acción climática. Se está un poquito en rango. Todavía no sabemos. También es complicado. Habría que mirar el volumen. Y si vemos que las velas alcistas, aquí está lo del esfuerzo contra el resultado. Si vemos que las velas alcistas tienen mucho volumen y luego la siguiente vela es roja. En esa vela ha habido venta profesional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el precio sube, hay volumen, pero luego baja. Entonces sube, hay mucho volumen y luego baja. Lo mismo aquí abajo. Si vemos que el precio baja, hay mucho volumen, mucho esfuerzo. Y el resultado es que luego sube. Entonces aquí lo que está habiendo es una lucha muy fuerte entre los vendedores arriba y los compradores abajo. Tenéis que tener en cuenta que no todo es blanco y negro. Que hay muchos participantes con diferentes intereses. Entonces, claro, puede haber dos o tres grupos o más de compradores y vendedores luchando para llevarse el precio a su favor. ¿Vale? Entonces aquí hace luego la rotura del máximo, aquí arriba. Hace esa rotura del máximo un poco extraña. Esto es el índice del dólar. El dólar en sí mismo. Y además que coincide con el 100-800. Un nivel interesante también, esa zona del 100. Y es incapaz de mantenerlo. Entonces baja otra vez y vamos a testear ahora lo que se llama el hielo. La estructura o el soporte importante que es de este rango. Lo estoy sacando de los mínimos de este rango. ¿Bien? Espero que esté claro. Creo que lo estoy explicando bastante claro. A lo mejor hay gente que no me entiende. Si no me entiende, preguntadme, por favor. Estoy haciendo lo más claro posible. Bien, entonces ahora otra vez el precio. Solo estoy leyendo la historia. Y esto es importante que lo hagáis vosotros mismos. En casa, tranquilamente. Lo vais viendo de izquierda a derecha. Y lo vais hablando. Lo vais pensando. Racionalizando. El precio baja. Rompe la estructura en el 93 un poquito. Vuelve a testearla. Pero ya la serie es bajista. Pero otra vez estamos en semanal. Otra vez no se aclara. Y vuelve a subir un poquito. Y ahora estamos otra vez ahí dentro. Por lo tanto, el dólar index. Para mí voy a limpiar esto un poco. Está ahora en semanal. No está muy limpio. No está muy claro. Voy a limpiarlo. Y voy a buscar información reciente. Para ver la serie. Otra cosa que yo explico siempre, chicos. También. Cuando tengáis dudas. Siempre mirad a los máximos y los mínimos. Si el precio está haciendo una serie alcista. Ya sabéis que la fuerza es compradora. Si el precio está haciendo una serie bajista. Mandan los vendedores. El tema es buscar las distribuciones y acumulaciones. Esas zonas de arriba que está en rango. Y luego rompe y no mira atrás. El precio sigue, sigue, sigue sin mirar atrás. Porque lo han estado distribuyendo. Quiere decir vendiendo. Acumulando, comprando. Esto no siempre es fácil. Y obviamente lo que lo va a confirmar. Va a ser cuando rompa del rango. Aquí en el dólar index. En este caso. Empieza para mí un mercado bajista. En estas dos ondas fuertes. Que marco aquí. Empieza un mercado bajista. Pero se tira muchas semanas. A principios de año hay el dólar. Y después se da la vuelta. Y empieza a hacer ahora otra vez otra serie alcista. Por lo tanto para mí no está muy muy claro tampoco en la dirección. También hay que saber decir. Bueno, pues cierto. Esto no tengo claro. No está limpio. No sé exactamente dónde está la distribución. Aquí ha podido haber un poco. En esta zona. Pero no ha bajado tanto. Por lo tanto no es tanta distribución. Quizás haya habido un poquito de acumulación aquí abajo. Podéis bajar a gráfico diario. Buscar pistas. Aquí ya se ve más claro. En gráfico diario. Aquí sí que se ve una acumulación clarísima. De Wyckoff. Lo que queráis. Hace un rango baja. Se queda en lateral. Y rompe con fuerza la estructura ahí. ¿Vale? Entonces. En diario por ejemplo. Ahora el dólar index está un poquito más claro. Y ya se puede ver cómo el precio va haciendo una serie de máximos y mínimos ascendentes. Va haciendo una serie de máximos y mínimos ascendentes. No sin problemas. Porque está un poco sucio. No está muy limpio. Ha habido bajadas fuertes. Por lo tanto este instrumento podríamos decir que los compradores no están tanto en control. Como puede parecer. Y de hecho ahora en gráfico diario parece. Que ya está empezando un poquito a distribuir. A vender ahí las manos fuertes. Que ha roto el 96 a la baja. Y que está empezando a caer el índice del dólar. De acuerdo. Está empezando a caer otra vez el índice. Y todavía tengo que esperar. A que el precio empiece a hacer una serie de máximos y mínimos descendentes. Para que me confirme. Pero ya está rompiendo el 96, el 95 el dólar índex. Bien. Por lo tanto para mí incluso podría decir en diario todavía quizás no. Porque tendría que hacer esto. O debería para que fuera más limpio. Hacer una segunda serie bajista. Para ya confirmar. Porque todavía está alcista. Pero está empezando a cambiar a la baja. ¿Vale? Un poquito el índice del dólar. Vale. Gracias chicos por los comentarios. Y la tranquilidad y la calma que tenéis en la sala. Fantástico. Vamos a proseguir. Diego. Dice Carlos. Una pregunta. Cuando observas la acción del precio. ¿Esperas que algún volumen porcentual ideal. El 0.5 o menos 0.5. ¿Manejas algún rango para tomar la decisión? No sé si te refieres a volúmenes extremos. Quiere decir. O sea que cuando por ejemplo. Yo estoy operando. Libra dólar. En una hora. Y veo una vela con muchísimo volumen. Te refieres a esto por ejemplo. Veo una vela aquí. Lo voy a marcar. Una vela. Como esta. Con muchísimo volumen aquí. Y ya digo. Bueno. Como hay esa vela. La estoy marcando con todo ese volumen. Una de estas velas. Y esa barra es muy alta. Tiene más de X volumen. Ya voy a actuar. No realmente. ¿Vale? Diego. No tengo realmente. Pero sé que es una vela. Que tiene un volumen. Una barra. La barra de arriba. Que tiene un volumen. Más alto que lo habitual. Y eso sí que lo voy a tener en cuenta. No significa que vaya a tomar una decisión. Pero lo voy a tener en cuenta. Y en muchos casos. Incluso lo que voy a hacer. Es marcar. Esa barra de volumen. Ver cuánto volumen es. 11.573. Y voy a ir a buscar. A ver cuándo fue la última vez. Que tuvimos un volumen tan alto. Aquí el 19 de diciembre de 2018. Voy a buscar esas velas. A ver qué tanta ocurrencia tiene. Si es normal. Si está fuera de lo normal. Y luego sobre todo. Lo que voy a mirar. Cuando tengo esas velas con mucho volumen. Es cuál es el resultado. De esa acción. De ese volumen. Voy a marcar un par de velas aquí con mucho volumen. Aquí hay un par de velas que estoy marcando con mucho volumen. Y el resultado es que el precio ha continuado alcista después de esas velas. El precio ha continuado por lo tanto. Para mí es fuerza. Hay continuación. He cogido una herramienta también de zoom. Para que se vea un poco mejor. He marcado esas dos velas. Tres velas en realidad. Con un volumen muy amplio. Muy alto. Como podéis observar. Y luego el precio no baja realmente después de esas dos velas. Continúa alcista. ¿Vale? Entonces ese esfuerzo. El resultado que ha dado. Ha sido que el precio ha continuado ascendiendo. Por lo tanto para mí es fuerza. Es compra. Son velas de compra. ¿Vale? Hay que simplificar. Chicos. Yo os podría enseñar cientos de patrones de velas. No demand. No supply. Up thrust. Test. Bla bla bla. Secundary test. Mil historias. Pero. Lo mejor es simplificarlo. Y decir. Vale. Mucha actividad. ¿Cuál ha sido el resultado de esa actividad? Sube. Vale. Compra. Manos fuertes. Lo mismo. Mucha actividad. ¿Cuál es ese resultado? Ahora. ¿Ahora qué está pasando? Siguiendo este mismo ejemplo. Ya que me he metido en vereda de volumen. Ahora está viendo otra vez. Voy a marcar dos velas. Con bastante volumen. También. No tanto como las anteriores. Pero tienen bastante volumen. ¿Bien? Bien. He marcado dos velas arriba. Esto es el dólar yen. El libra dólar. Una hora. ¿Veis esas dos velas de ahí arriba? Con bastante volumen. Son dos velas pequeñitas. Tienen bastante volumen. Estas de aquí. Y. ¿Cuál es el resultado? Que el precio ya no baja. Ya está quedándose lateral. Está. Parándose un poquito. Ya no está subiendo como en las otras dos anteriores. Sino que el precio ahí ya incluso está empezando a caer un poco. Por lo tanto ya me indica que ahí en esas dos velas ha entrado venta de manos fuertes. ¿Vale? Lo estoy viendo ahí. Es importante simplificar. Gracias Manuel. Si no hago otra clase. O sea, hago 20 clases de Wyckoff. Porque me encanta. Exacto. Esto está muy bien lo que dice Pepe y lo voy a explicar ahora también. Dice cuando sube, dice Pepe, animan a comprar para ellos poder ir vendiendo sus posiciones hasta que la masa deja de comprar y se pone en venta. Y el precio cae con fuerza. Tenéis que tener en cuenta que el mercado se mueve rápido y hay gente que cuando se mueve muy rápido en una dirección, pues atrae a los compradores. Como está diciendo Pepe, ¿no? Entonces sube y atrae a los compradores porque ellos necesitan una contrapartida. Los grandes participantes necesitan una contrapartida para sus operaciones. Necesitan que alguien compre para poder ellos vender. Entonces al subir el precio, con fuerza atrae a compradores y ellos lo venden. Cuando ya llega un momento, yo os lo he explicado así desde el día uno, que dicen, esto es un buen símil. ¿Alguien más quiere comprar? ¿Habéis comprado todos? ¿Alguien más lo quiere comprar? Ya lo tenéis todos, ¿no? ¿Nadie más? ¿Ya lo habéis comprado todos? Pues sal, para abajo. Porque ya no quedan compradores y ellos lo tienen todo. Lo han vendido todo ya. ¿Vale? Gracias, Nicolás. Es un verdadero placer. Por supuesto, si estás por aquí y vienes desde lejos, intentaré hacer un hueco para que tomemos un café. Sin problema. Feliz año, Nicolás. Éxitos, abundancia, salud, alegría. Orlando dice, ¿no tienes en cuenta el volumen? Lo estoy teniendo en cuenta, pero para mí el precio es más importante. ¿Esperar tanto no te haría entrar tarde? Poche, buena pregunta. La cuestión es que yo aquí, más que esperar, lo que estoy haciendo no es entrar. O sea, yo no quiero entrar aquí. Yo quiero identificar lo que está pasando, más que nada. Quiero identificar qué está pasando en esas acciones. No significa que yo luego... O sea, claro, tengo que esperar a que esto suceda para saber que esto era compra. Obviamente, pero puedo bajar y puedo buscar otras pistas también, ¿vale? Puedo buscar otras pistas para poder entrar un poquito antes, ¿vale? Poche, no significa que yo vaya a entrar. Lo único que estoy haciendo es buscar información para saber que esto, este impulso que está teniendo ahora, es posible que se acabe. Entonces, ya después de eso, mi técnica de entrada puede ser cualquiera. Puedo entrar cuando rompa el Fibonacci aquí a la baja, el 382. Puedo entrar, esperarme, bajar a 15 minutos y esperar a que haya también un impulso fuerte bajista y lo mismo, vender un rally aquí, como hacen los profesionales, que venden cuando el precio sube, ¿vale? Que es la idea. Es una manera de trabajar. Esa es la idea. Cuando yo identifico que ya veo el volumen y que ese volumen que está aquí marcado, que lo estoy marcando, el resultado es una lateralidad, incluso ya está empezando a bajar un poquito, como veis aquí el método Wyckoff, se puede aplicar igual, aunque sea en 15 minutos. Hay volumen fuerte, empieza a estar lateral, rompe el mínimo. Pues mira, ahí puede haber una zona de venta en el Poundólar, en esa zona del 27.50. ¿Por qué no? ¿Vale, Poche? No significa que yo, digamos, analice el volumen y me tenga que esperar a ver qué pasa. Es que estoy leyendo el histórico hacia atrás y viendo el esfuerzo y el resultado de ese esfuerzo. ¿Vale? Pero sobre todo, gráficos limpios, chicos y chicas. Gráficos limpios, limpieza, ver el bosque, cuantos menos indicadores, mejor, entender lo que está pasando, etc. Vale, que me habíais dicho otro instrumento antes. Sí, Manuel, la verdad es que se ve bien, lo del zoom está bien, porque he visto que hay veces que hay cosas que revisando los vídeos, pues se ven muy pequeños, ¿no? Heiden Gap Volume, ya lo he dicho. Me habíais dicho el Nikkei, creo que me dijo Fernando también, ¿queréis que mirara el Nikkei? Oscar me dijo otro instrumento. Vamos a ver el Nikkei, que es el índice de Japón en semanal. Buenas tardes, Sergio. Stopping Volume. Sí, también. Chicos, yo ya he hecho un seminario de volumen, he hecho varios aquí en Ticmeel Español, en Facebook, ya lo sabéis. Solo tenéis que ir a la sección de vídeos, aparte de suscribiros y darle a like si os gusta, por supuesto. Y simplemente buscáis volumen. Este, por ejemplo, lo puedo repetir de todas formas este webinar también, porque lo hice hace un año y hay gente que no lo tendrá fresco y lo podré repetir, ¿vale? Edu, ¿es normal ver velas cortas y de gran volumen? ¿Qué indica exactamente el volumen? Lo que digo, el volumen es actividad. Entonces, si yo veo una vela muy pequeña, con un poco volumen, yo veo una velita pequeñita, con poco volumen, o sea, con mucho volumen, una vela pequeña. Y tiene un volumen muy alto, entonces sé que algo está pasando. Está habiendo una lucha ahí encarnizada entre compradores y vendedores y en una zona muy pequeña está habiendo mucha actividad. No significa nada. Es que tengo que ver el bosque, porque una vela no significa nada, ¿de acuerdo? Tendría que ver el bosque. También tienes que tener en cuenta que el volumen es cíclico. Normalmente hay un volumen alto cuando la sesión abre, cuando la gente se va a dormir, el volumen es más bajo. Es normal, porque el mercado lo mueven las personas. Entonces, esos volúmenes altos con velas pequeñas, voy a mirar mucho qué pasa después. Porque es que si no, es una lucha, es una lucha muy fuerte. Tienes que seguir, César, investigándolo. El método lo único que hace realmente es mirar, nosotros miramos el precio en el yen. El yen tiene un ejemplo muy bueno. Fernando me ha mandado una foto, pero no la voy a ver porque no puedo verlo, Fernando, mientras hago el directo. Porque tengo ya todas las pantallas puestas. Entonces, lo que voy a explicar aquí otra vez, lo mismo, el método Wyckoff. Aquí se ve muy bien, la verdad, Fernando. Buen ejemplo. ¿Qué es el método Wyckoff? Es una manera de leer el precio, las tendencias. Es decir, yo veo que el precio está haciendo una tendencia alcista. ¡Ojo! Aquí hay varias cosas interesantes en este gráfico. Es el Nikkei, ¿vale? El índice de Japón. Perdonad, en semanal. ¿Veis que hace un movimiento fuerte ahí, un clímax? Estamos en tendencia alcista. El precio está subiendo. Hace un poquito de clímax, aunque es bajista. Aquí esto es un poco raro, porque normalmente suele ser al alza, ¿no? Esto es compra, ¿entendéis? Aquí está entrando compra. Y se ve bastante claro, además, también con el volumen, ¿vale? Está entrando compra. Obviamente, a toro pasado siempre todo es más fácil, ¿vale? Está entrando compra, hay mucho volumen y rebota. Y aquí lo mismo, hay mucho volumen y no baja. Entonces, por lo tanto, puedo entender que esta zona es una rotura falsa, un cambio de tendencia de la estructura, que es la línea amarilla. Entonces, rompe, parece que va a cambiar y va a empezar otra vez la serie bajista, pero no. Seguimos en tendencia alcista. Solo era una paradita. Necesitaban comprar más. Y el precio sigue subiendo. Tendencia alcista. Aquí pasa un poco lo mismo, pero sí que hay una vela que se pone un poquito más fuerte, aunque no tiene mucho volumen. Y en realidad todavía no ha cambiado aquí la tendencia. Ojo. Hay un par de velas. Estoy en semanal. El precio. Voy a mirar primero solo el precio. El precio, para que no os liéis. Va subiendo, va subiendo. Hace una buena venta. Ahora, empieza a estar, parece, en distribución. Marco la estructura, que es ese punto de la venta fuerte desde el máximo. Y hace la rotura falsa, o el upthrust, como diría Wyckoff. Hace esa rotura falsa del máximo y empieza a caer otra vez con fuerza. Y rompe el mínimo, el 20.400. Pero ahora tiene que haber continuación bajista para confirmar que esto es distribución, que es venta. Porque no lo veo yo tan claro, ¿vale? Porque hay una vela aquí con un volumen muy alto. Como diría Pepe también, stopping volume. Volumen de parada. Una vela con un volumen muy alto, que es esa. Y esta de aquí que la estoy marcando. Ahora meto zoom. Y que la acción resultante es un movimiento alcista. Es esa vela marcada, roja. La vela blanca es una vela bajista. Con un movimiento muy rápido, muy fuerte. Y el volumen es climático. Muchísima actividad. Es muy fuerte. Ha habido muchísimo intercambio de papel en esa zona, ¿vale? En esa vela. En esa semana. Pero el resultado es que luego rebota, para arriba. Entonces no lo habrán vendido tanto si luego el resultado es que rebota. Rompe el máximo, marcado en azul, hace la trampa. Es una trampa, una rotura falsa, un upthrust, como queráis llamarlo. Y después va al otro lado a sacar el dolor, al otro lado, a la otra trampa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, para confirmar que esto va a cambiar de tendencia bajista, hay varias maneras de hacerlo. Lo primero, para mí, más sencillo, es decir, bueno, mientras estemos por debajo del 20.400, o sea, la estructura, la tendencia podría considerarse bajista. Pero luego, si hace un retroceso, yo voy a dibujar un FIBO también. Y además, mirad, es que ha ido perfecto ese trade, ¿eh? He dibujado un FIBO del último impulso bajista, del máximo al mínimo. Y no solo coincide el 3.8.2 con la estructura, sino que va el precio, lo testea y de momento lo está respetando bien. Ahora estoy en una hora y, ojo, este trade es interesante, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Veis? Porque estoy buscando zonas que es donde yo realmente quiero hacer trading, en esas zonas, en esos precios, en esos lugares, porque ahí es un lugar maravilloso, porque sé que os rompe para arriba, os rompe para abajo, es muy poco probable que el precio se quede ahí. Al final, tarde o temprano, tendrá que alejarse de esa zona. Entonces, aunque yo sea trader intradía, de corto plazo, analizo en semanal, en diario, luego bajo a 15 minutos y digo, ah, espérate, que es que estamos en el 20.400, que es un 3.8.2 y una estructura, todo perfecto, justo esa zona. Y ya he visto que ha habido una primera venta perfecta desde esa zona. Entonces, ya voy armando un plan de entrada, cada uno a su manera, ¿vale? Según su plan. Pero ya voy armando y digo, vale, ahí ha habido una buena venta, vamos a ver si el Fibonacci lo respeta o no, si ya empieza a caer a partir de aquí, pues puede ser que confirme la tendencia bajista. Que no, que me equivoco y que no funciona, incluso vendiendo y perdiendo dinero y se pone fuerte y se pone a dar la vuelta, pues no voy a ser tonto y no voy a perder esa información por la cual he pagado, porque suponte que vendes y sube, pierdo, estoy pagando, ¿no? Dinero. Entonces, he pagado esa información. Entonces, si rompe al alza el 20.400, yo aquí voy a entrar también, luego me voy a dar la vuelta y voy a buscar una compra en este específico caso. ¿Vale? Creo que está bastante claro, ¿no? Aquí se veía bastante bien. Tiano, facebook.com, barra, ticmil espanol, porque no hay ñ en el navegador. ¿Vale? He dejado el enlace en el chat. Te suscribes, le das a like y después le das a vídeos y ahí puedes buscar todos los vídeos gratuitos que un servidor lleva un año haciendo con vosotros. Gracias a Ticmil, por supuesto, que es el broker que patrocina estas sesiones y gracias a Ticmil estamos aquí y tenemos este espacio muy importante. ¿Vale? Y entonces, ¿qué os iba a enseñar? Que no se me olvide. También en YouTube, también hay bastantes vídeos, ¿vale? En el canal de YouTube, que lo voy a dejar ahí. Dejarme un segundo. Sí, aquí en YouTube, también, si le dais a webinars en español, hay bastantes. Bien. El volumen es la actividad, Wilberto. Lo que pasa es que yo también lo que voy a buscar es en qué puntos es importante mirar esa, en los máximos, en los mínimos. ¿Bien? Bien. Hello, Omar. Hello, Josh. Happy New Year, my friend. I wish you the best for this year, my friend. Podéis saludar a Omar, que está en la sala. Es un gran amigo de Ticmil, también. Mi gran amigo Omar. Y Josh, que también está por ahí. Grandes compañeros. Buenas personas. Muy bien, vamos a mirar el dólar yen que me ha pedido Oscar en 15 minutos, si queréis. Pero, claro, antes de hacerlo en 15 minutos, lo suyo sería analizarlo en semanal. Como siempre, hay veces y hay zonas que, pues aquí el método Wyckoff, pues obviamente se puede aplicar y se debería de aplicar siempre, pero aquí no está tan claro. Hay una zona como de lateral, que es esta zona de aquí. Y aquí. Gracias, Gabriel. Pronto necesitaré un moderador, porque somos mucha gente en la sala y siempre hay gente que quiere beneficiarse de eso. Pero os diré una cosa. Si tu estrategia de marketing es venir a mi sala a poner un enlace, es que no te va bien. Está claro, ¿no? O sea, que a mí me da igual, ¿vale? O sea, que eso es que no te va bien. O sea, la verdad que si tienes que venir aquí a mi sala, aquí a monopolizar la sala, pues eso es que la verdad que no le auguro un buen futuro, ¿vale? Y sobre todo la gente, que no seáis tontos, chicos y chicas, ¿vale? Ser listos. No piquéis en tonterías. No os dejéis engañar. No entréis a la primera tontería que veáis, ¿vale? Tenéis que ser listos. Y tenéis que seleccionar bien. Yo hay cosas que es que ni miro. Es que me da igual. O sea, es que no le doy ninguna importancia, ¿vale? Bien, vamos a proseguir. Dejarme dos segundos. El caso es que no lo veo ahora. ¿Lo habéis quitado? No lo veo. Luego lo quito. Gracias por saludar a Omar. Ellos hablan inglés solo, ¿eh? Pero gracias por saludarle porque así se... Están felices ellos, ¿vale? Bien. Les damos un toque de alegría, ¿vale? Espero que te haya gustado, Borja. Un abrazo fuerte, ¿vale? Bien. He perdido el enlace, pero vamos. Lo iba a borrar, pero es que ni lo veo. Es que tampoco me interesa. O sea, es una cosa que os lo quiero decir. Que el que haga clic ahí y se deje llevar por los vendemotos, pues es su problema también, ¿vale? Obviamente está prohibido y lo vamos a quitar. Y esa persona, pues no podrá volver a entrar. Es una pena, pero... El spam. El spam. Nunca nos podremos liberar del spam. Como digo, el dólar yen en semanal aquí, Wyckoff, pues no está tan claro, ¿no? Porque, bueno, sí que hay una pequeña zona de venta arriba. Y ahora voy a 15 minutos, Oscar, pero hay que ver primero el largo plazo. Bien, hay una primera zona aquí de distribución que el precio luego testea perfecto una segunda vez, ¿vale? Esa zona, cuando lo rompe, parece que hace otro impulso alcista, pero luego se queda sin mucha fuerza. Y en realidad, en semanal, la tendencia es bajista, por así decirlo. Porque podemos ver cómo esos máximos, aunque estaba haciendo un triángulo, también podría ser un triángulo, ¿vale? Pero podemos ver cómo esos máximos los están vendiendo antes. Ahora bien, hay que ser inteligente, pensar ciertas cosas. No podemos... No existe un método que sea perfecto para todos. O sea, no existe, ¿vale? Hay que combinar los métodos, hay que estudiar diferentes cosas. No existe solo una medida o un zapato que calce todo. Hay que combinar y ser inteligente y pensar un poco todo. Y este, obviamente, soporte y resistencia es muy importante. Y esa zona es muy importante. Veo que tiene importancia, ¿no? Ese nivel, ¿bien? Hay un impulso bajista. Por lo tanto, si bajo a diario, aquí sí que se puede ver un poquito mejor la distribución que hacen aquí arriba, los participantes, las manos fuertes, una distribución fuerte y luego cómo rompe a la baja. Esto es el dólar yen. Por lo tanto, en diario la tendencia es bajista. Si me voy a 15 minutos, como está aquí la actividad del otro día, que es un poco extraña, un poco el flash crash del 3 de enero con baja liquidez, en realidad para mí esto lo que es es una entrada tipo regalos. Es decir, yo me voy a esperar a que rompa aquí, que ya lo está medio haciendo, para buscar un corto. Voy a buscar niveles para venderlo, ¿vale? Pero aquí está complicado porque está subiendo muy lento, es una subida un poco falsa, ¿no? Fijaros, baja todo esto en dos días y lleva pues como cinco días para subir nada, ¿no? Entonces eso también, el tiempo, el factor del tiempo que hablé ayer, hay que pensar en el tiempo, ¿vale? Cuánto tiempo tarda en subir, cuánto tiempo tarda en bajar. Sí, Manuel, ya he visto que lo has eliminado, solo por el hecho de que lo has eliminado, pero es que no me importa, o sea, da igual. Y además te hace gracia, ¿no? Quiero decir que... Que no, que no, 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 te voy a dar una oportunidad, ¿vale? Pero como vuelva a haber cualquier cosa, pues no volverás a poder entrar, será una pena, ¿de acuerdo? Hay que comportarse, hay que ser adultos, chicos. Bien, la vela Hammer en el nivel es lo que mencionabas del volumen en el nivel, no entiendo bien, Aldo, lo que preguntas. ¿Os ha gustado, chicos? Me alegro mucho. No contesta, Omar, estará a lo mejor en el coche o gracias por escribirle, chicos, gracias chicos y chicas. Estará conduciendo, estará en casa, no habla español, no se entera de nada, pero él lo ve y luego siempre me saluda. Es un chico joven, muy majo. Un abrazo, Cristian. Sí, hay que saber también, oye, hay que dar oportunidades, ¿no? Pero a la siguiente, pues ya nada, ¿no? Porque tampoco, a ver... Bueno, no le demos más importancia, ¿vale? Dólar, yen, yo lo veo bajista, la verdad, aunque a corto plazo está haciendo un poquito de subida. Bien, entonces, chicos, si queréis, el próximo día, si os ha gustado esta clase, lo que podemos hacer es, porque ya llevamos una hora y el cerebro es mucha información, tenéis que solidificar esta información, ¿vale? Para que se os quede bien en la sesera y meditar esto, porque ya aquí hay bastante conocimiento. Empezar a aplicar el método Wyckoff, empezar a estudiar unos gráficos, empezar a jugar con eso, ir atrás mucho tiempo, analizáis y pasáis un poquito el gráfico a ver cómo se ha comportado, sin saber lo que iba a hacer y empezar a practicar vuestra capacidad de análisis de precio y de esas acciones climáticas, de cuándo está lateral, la estructura, y racionalizar y pensar eso, porque eso es lo mejor que podéis hacer. Si tenéis esa habilidad, cualquier instrumento, cualquier gráfico, no va a ser un misterio, siempre va a ser claro y sencillo y vais a saber dónde se ha vendido, dónde se ha comprado, dónde podéis vender, dónde están las zonas interesantes para hacer negocios, ¿bien? Y luego, con más tiempo, vais sofisticando, añadís el volumen, añadís más cosas y lo vais... Pero siempre para simplificar, no para complicar, para simplificarlo lo máximo posible. Es un indicador de volatilidad, de ATR, Wilberto, ¿vale? Entonces, si queréis, hacemos una sesión 2 de Wyckoff, haremos una segunda parte, ya hemos completado la hora, me he dejado algunos gráficos sin analizar, lo más importante y que quiero remarcar es eso, que tengáis en cuenta esa oferta y demanda, esas zonas de distribución y acumulación, el esfuerzo, el volumen y cuál ha sido el resultado, y después esa causa y efecto, ¿no? Ha roto, a ver si lo recupera o no, etcétera. Si tenéis dudas, lo que podéis hacer es volver a ver el vídeo o escribirme, enviarme un mensaje, etcétera, lo que queráis, ¿vale? Si con el tiempo, poco a poco, voy respondiendo todos los mensajes, ¿vale? Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, voy a tener que cerrar, ha sido una clase maravillosa, me encanta este tema de Wyckoff, espero que os haya gustado, tanto como a mí, porque a mí es que me encanta este tema. Si tenéis alguna duda, si queréis Wyckoff parte 2, hacérmelo saber, por favor, y haremos un Wyckoff parte 2, en la cual me centraré más en el volumen, me centraré mucho más en el volumen, ¿vale? Gracias, Paul. Mano arriba a quien quiera una segunda parte de Wyckoff, dice Fernando. Muchas gracias, Marta, un abrazo fuerte. Apoyo a la segunda clase. Muchas gracias, Maripau. Esto es importante, chicos, que lo tengáis, si yo, o sea, imaginaros si yo llevo años con esto y sigo todos los días estudiándolo, o sea, sigo todo el rato pensando en esto, sigo todo el rato trabajándolo, ¿vale? No es una cosa que ya veas una clase y digas, ala, ya está, ¿no? Vale, es un continuo, ¿vale? Gracias, Kiko, Alan, Pepe. Tengo que prepararlo de los temas musicales, la verdad, sí tengo que hacerlo, me gusta. Gracias, Jaume. Segunda parte, así será, entonces. Prepararé una segunda parte. ¡Uhú! Chicos, meditar este tema de hoy, ¿vale? Si surgen algunas dudas me preguntáis, meditarlo, pensarlo bien, entenderlo, sobre todo intentar entenderlo, y haremos una segunda clase. Un saludo a toda la gente también que está en Colombia, en Cali, que hay un grupito de traders allí formando algo interesante, y en toda Latinoamérica, por supuesto, México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, todo Centroamérica, España, Portugal, etcétera, ¿vale? Os mando un beso y un abrazo fuerte, espero que os haya gustado, mañana más y mejor. 9.30 aquí, con Tito Charlie, con TicMill, la familia Trader y un servidor, espero que os haya gustado. Café y mercados, 9 y media mañana, nos vemos, que tengáis un delicioso martes, nos vemos mañana. Un abrazo fuerte, a cuidarse, chicos. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios quiere, Gabriel, bendiciones. Un abrazo. Chao, chicos.